Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo la verdad les voy a pedir mucha luz hoy porque una paciente mía le agarró un derrame cerebral y estoy muy preocupada, aunque pienso que va a estar bien pero fue una cosa horrible porque yo esta mañana me empecé a sentir súper, súper mal y empecé a pensar que yo iba a tener un derrame cerebral y me sentía pero pésimo, pésimo ¿qué es esto? tenía como, no sé, algo extraño y después ella me llamó y me dijo doctora, le quiero avisar que estoy en el hospital y se me fue completamente es decir, que le estaba sintiendo la energía a ella así es como sentimos los empáticos la gente que es empática es muy difícil vivir así porque uno empieza a sentir las percepciones uno siente las emociones de otras personas puede percibir lo que le está pasando pero como si fuera que uno lo está sintiendo como si le estuviera pasando a uno continuamente podés darte cuenta de cosas del otro mucho más profundas que otras personas es muy difícil pero es increíble es increíble porque yo estaba sintiendo lo que ella estaba sintiendo y espero que ella esté bien así que le pido que mandemos muchísima luz para Antonina, por favor ¿ok? bueno voy a pasar igual yo sé que va a estar bien yo sé que ella va a estar bien voy a pasar a contestar las preguntas que me hicieron Irene me dice ¿por qué del síndrome ni contigo ni sin ti o lo que es lo mismo ¿por qué reaparece el ex diciendo que te ama y no se compromete y se vuelve el círculo vicioso de idas y venidas? bueno mira primero Irene esto está escrito en mi libro así que si compras el libro Amar con autoestima vas a escuchar sobre estas historias porque cuando uno no tiene algo lo extraña ¿no? extraña eso extraña eso y como le dije el otro día a una paciente mía en frente de su novio los hombres tienen la tendencia a venir a venderte el mismo auto que no quisiste comprar el mismo buzón que no quisiste comprar la misma situación que no quisiste es como si el hombre inconscientemente piensa que va a convencer a la mujer de que acepte eso que que no aceptó antes entonces esas idas y vueltas son muy difíciles son muy difíciles es como si fuera que todo el tiempo estás este extrañando algo que en realidad no extrañás lo que extrañás es estar enamorado o tener una pareja o lo que sea es muy difícil eso y no hay que meterse en esos círculos viciosos los hombres siempre hacen eso ¿se acuerdan que yo les comenté que siempre vuelven y vuelven y vuelven y vuelven es parte de la naturaleza masculina y estaría buenísimo si acá hay algún hombre si se presenta alguno alguno de los chicos que me sigue de hombres que nos comentaran por qué pero en general el hombre tiene tendencia a extrañar y a querer volver a lo mismo que tenía pero siempre con la misma tesitura espero que esto te haya respondido la pregunta Irene no te enganches en esas esa de que vengo y te amo vos le tenés que preguntar ok ¿qué va a ser diferente? ¿cuál es tu propuesta? etcétera no caer en el juego Ana me pregunta ¿por qué cada vez hay más gente que necesita un psicólogo? no no hay cada vez más gente que necesita un psicólogo sino que cada vez estamos más abiertos a aceptar que necesitamos ayuda entonces eso es un avance y es un crecimiento saber pedir ayuda y querer conocerse más a uno mismo entonces por eso cada vez la gente necesita más no es que necesita más sino que se abre más a ir a un psicólogo en la Argentina nosotros sí hola perdónenme pero me llamó justo esta paciente mía y quería saber cómo estaba y sí está bastante bien está bastante bien yo sentía que iba a estar bien perdónenme ok bueno a ver esperen ¿qué más me habían preguntado? me habían preguntado ok ¿por qué se necesitaba psicólogo? ya se lo contesté ¿cómo se puede hacer para perder la timidez en la intimidad y atreverse a experimentar con tu pareja? bueno me gustaría que me explicaras un poco más Liz a qué te referís yo le voy a decir algo sobre la sexualidad la gente tiene muchas fantasías sobre la sexualidad piensan que que tienen que hacer que tienen que hacer muchas cosas extrañas en la cama y experimentar muchas cosas pero no hay nada nada que es más espectacular que experimentar sentir a otra persona completamente es decir estar completamente presente en ese momento que estás haciendo el amor con otra persona es decir nada es más placentero que las sexualidades del alma que la conexión total con otra persona y eso no necesitas nada no necesitas vibradores no necesitas 20 posiciones no necesitas nada más que entregarte y que la otra persona se entregue y no hay nada 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 más placentero que eso así que lo de la timidez no sé a qué te estás refiriendo si te estás refiriendo a que te da vergüenza no sé me vas a tener que explicar más Lizy la pregunta que quieres hacerme y te recomendaría que estuvieras mañana en algún momento cuando yo esté haciendo el próximo live y me explicarás más pero la timidez siempre tiene que ver con la inseguridad con la falta de autoestima y mucha gente tiene timidez ¿saben la gran timidez que tiene la gente? es la incapacidad de ser ellos mismos frente a la otra persona es decir les cuesta ser ellos completamente abiertos ante otra persona pero nada en la vida es más placentero que hacer el amor ¿ok? y hacer el amor es algo que no implica muchos movimientos sino que implica mucho sentimiento y muchas sensaciones y mucha conectividad conexión con la otra persona y yo les aseguro que si ustedes alguna vez experimentan lo que es hacer el amor sintiéndolo de la manera que se les estoy explicando que es casi como estar volando con otra persona ni le va a importar nada de posiciones nada de vibradores nada de cosas raras porque la gente no se da cuenta que la base de la buena sexualidad es estar totalmente ahí es sentir totalmente la persona tener una química espectacular con esa persona que esa persona te toque y te mueva todas las fibras eso es la mejor forma de tener sexualidad pero bueno la gente cree que es no sé es buscar más y más estímulos y más y más estímulos porque en realidad no 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 están conectados no están conectados bueno estas son las tres preguntas que me hicieron así que si le vamos a mandar mucha luz a Antonina pero igual está bien yo sabía que iba a estar bien ella yo sabía que ella iba a estar bien no 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 lo presentía pero lo que les quiero explicar es que las personas intuitivas las personas intuitivas como yo nos conectamos desde un espacio en donde de verdad yo puedo estar sintiendo las emociones de otras personas y es muy muy fuerte eso es muy muy fuerte es una sensibilidad muy muy grande hay alguna otra pregunta que quieren hacer Morocha me dice que llego tarde bueno no llegaste tan tarde pues lo podés escuchar a ver si hay alguna otra pregunta alguna otra hoy me fui un ratito a la playa verán que sigo colorada pero este estoy estoy cuando tengo un tiempo libre me voy un rato a la playa porque acá hace un calor en San Diego insoportable así que aprovecho para hacer gimnasia y un poquito de vitamina D bueno que alguna pregunta alguna cosa algo que quieran preguntarme nada bueno cuento hasta cuatro si no me hacen una pregunta corto si no me hacen una pregunta si no me hacen una pregunta me voy uno dos tres eso eso no es una pregunta Adriana gracias porque me veo guapa vieron me compré me compré este vestidito está buenísimo no es un vestido tipo así como si fuera de África no sé me parece como muy muy lindo a ver recién vi que me estaban haciendo una pregunta pero la perdí ¿qué pasó? a ver wow alguien me hizo una pregunta ah doctora buenas noches ¿podría explicar lo de las energías que se comparten y cómo se limpian cuando terminamos con alguien? miren Lorena es muy difícil cortar los vínculos porque cuando besas a una persona te unís tu alma con esa persona es una unión de alma es muy difícil esa desunión este así que no sé cómo te limpias tenés que darle tiempo al duelo pero yo les voy a decir algo a veces siguen las conexiones desde no son físicas sino son espirituales pero es muy difícil con quién nos vamos a enganchar a quién vamos a besar con quién nos vamos a acostar porque obviamente todo eso queda en vos hay que pensar muy bien eso que hacemos ¿me entendés? no se puede limpiar Lorena eso queda en vos queda en ti Lili dice gracias por todo lo que nos comparte Ana me dice ¿es malo jugar con juguetes sexuales? no, no es malo ni bueno si a vos te gusta y a tu pareja le gusta está bien pero yo personalmente a mí no me gusta me interesa para nada ¿para qué necesitaría un juguete sexual? si una persona que sabe tiene buena técnica te la puede hacer pasar excelente sexualmente y vos también pero le vuelvo a repetir y eso espero que les quede bien claro lo que les estoy diciendo lo más lindo de la vida cuando haces sexualidad es estar como dicen en inglés super turn on super turn on es decir estar totalmente caliente vamos a decir la palabra totalmente caliente con esa persona que esa persona te toque y te haga vibrar y vos la toques y la hagas vibrar no hay nada como eso y cuando eso ahí está no necesitas ni juguete ni nada porque estás tan alzado que tenés un orgasmo rapidísimo ¿me entienden? es decir yo soy una sexóloga extraña porque no creo en la sexología la realidad creo que es todo un marketing también es como parte de eso que hablamos de vender hombres como mujeres también es venderles que cada vez hagan más cosas y que tengan más experiencias para que se quiten lo elemental se pierda lo elemental que es amar y sentir al otro entonces yo eso es lo que enseño en mis en mis sesiones de sexología yo enseño a la gente a sentirse a sentirse a entregarse a compenetrarse no tener vibradores etc pero hay gente que le gusta no hay problema que los usen mejor un vibrador que poner más personas en el medio ¿verdad? bueno les mando un beso grande bye bye y ¡Gracias!